Sandra Marcela Rieta Ramos, oriunda de Arjona Bolívar, es una cajera que ha venido participando consecutivamente en distintas categorías en el Festival de la Leyenda Vallenata. En el 2001 se coronó como reina de la caja en la categoría infantil. Pues desde niña estoy en este ambiente, me gusta y pues aunque las situaciones no son tan fáciles en el festival, hay mucha tristeza, a veces alegría, pero igual uno lo que le gusta siempre está. Ella viene de una dinastía de músicos, es hermana de la reina de la categoría coordinadora infantil del año 2007, Jamie Paola Rieta. Ahora acompaña a su hermano Ferney Arrieta Ramos, que participa en la categoría profesional. Sandra Marcela sabe cómo se debe ejecutar una caja. Pues la verdad es un poco difícil por lo que uno es mujer y se mantiene las manos, pero no, hay que tener paciencia, voluntad, amor a lo que uno hace. También asegura que los festivales no son fáciles, aunque viene de una familia de acordeoneros su pasión es la percusión y eso no le ha hecho perder su feminidad. Cuando uno está en su, pues para mí es como mi labor, como mi trabajo y luego obviamente retomo lo de mi feminidad. Sandra Marcela Rieta Ramos es instructora del SENA dedicada a su profesión y a su familia. Solo concursa en el Festival de la Leyenda Vallenata de Valle de Upar y asegura que tocará caja hasta que Dios se lo permita. ¡Gracias! ¡Gracias!